Hola, Ortera. Si ya has hecho algún curso de permacultura, ya sabes de qué va a ir este vídeo. Pero si no lo has hecho, te voy a explicar que lo que voy a hacer ahora es mirar el desnivel que tengo en el huerto con esta herramienta. Esta herramienta la ves en todos los escudos de colegios técnicos, colegios de arquitectos, de arquitectura técnica, de arquitectura... Esto es lo mismo, el nivel con el que se construyeron las pirámides, el Taj Mahal, todos los templos clásicos de la antigüedad. Y también las catedrales y edificios hasta principios del siglo XX. Vamos a verlo. Mientras lo voy montando, aprovecho este momento del vídeo para agradecer a la gente que estáis abonados al canal y que estáis facilitando que pueda hacer estos vídeos, pagar el material que es necesario para que el sonido sea bueno, que se vea todo bien. Así que gracias en mi nombre y gracias también en nombre de la gente que sigue al canal. Y recuerda que si te quieres abonar es por menos del precio de un café. Consumo muchos cafés para hacer estos vídeos, ni te lo imaginas. Fijaros, fíjate que estoy haciendo esto, que es francamente sencillo. Estaba desmontado al principio del vídeo y ahora ya lo tengo desplegado. ¿Por qué se llama A esta herramienta? Pues muy fácil. ¿Es A de Albert? No, no es A de Albert. Es A porque parece un A, ya lo ves. ¿Y en qué consiste? Consiste en que gracias a esto yo puedo saber si el suelo está a nivel o no. Por ejemplo, aquí ves, se trata de que el plomo caiga siempre a la misma distancia. Vamos a apretar un poquito más aquí para tenerlo bien operativo esto. Ahí está. Venga, ahora sí. Perfecto. De que esté a la misma distancia de un extremo que del otro de la A. Por ejemplo, yo aquí sé que ahora que está a la misma distancia de aquí a aquí que de aquí a allí, aunque me cuesta verlo así, está bien esto. Vamos a comprobarlo. Esto me da 91 más o menos, entonces 45 y medio. Pues no, esto es de alguna otra vez que marcamos y ha quedado mal, ¿vale? Esto tiene que estar... Voy a buscar el lápiz y nos vamos a poner ya a marcar el terreno y vas a ver cómo funciona esto. Que no panda el cúnico. Es que esto está pensado para poder transportarlo. Y aquí el tema es que lo he puesto en un agujero que no corresponde. Esto tiene que ir aquí y entonces sí tenemos una A perfecta, ¿vale? Y esto es lo más importante. De este vídeo puede ser que te surjan dudas. Aprovecha los comentarios. Pero sobre todo, si piensas que puede ser útil que haga un tutorial sobre cómo hacer una A, pues puedo hacer un vídeo explicando pues cómo funciona y cómo tienes que medirlo, qué piezas necesitas y hacerlo. Siempre he querido hacer un vídeo en YouTube con un peto de estos de tejanos, con algún amigo y que él se llame Jim y yo Joe o Jack y no sé, es igual. ¿Sabéis estos vídeos tontos de bricolaje? Que no es cierto, Joe. Claro, Jack. Entonces me encantaría. Si piensas que puede ser útil hacer un vídeo explicando cómo construir una A, lo pones en los comentarios y si hay bastantes peticiones, pues lo vamos a hacer. Y ahora sí, ahora se ve que el nivel, ahora esto está en el centro. Siempre que el plomo me caiga a la misma distancia, de aquí a aquí, que de aquí a allí, sé que esto está a nivel y ahora sé que en este punto donde tengo la A hay un desnivel de unos dos centímetros. Vamos a ver esto en el huerto, en todo el huerto. Yo quiero saber si monto un depósito a aquella altura, qué presión me va a dar en el último punto. Y aunque esto no lo vamos a ver en este vídeo, lo vamos a ver en un próximo vídeo. Suscríbete al canal. Sí que vamos a ver ahora cómo hacemos la medición. Verás que es muy sencillo y que puedes hacerlo tú mismo en tu casa y que no necesitas ni un láser ni cosas muy sofisticadas. Vamos allá, ahora sí. Y en este vídeo voy a tener una vez más la impagable ayuda de Ana, que si muchas veces habéis visto que los que estáis suscritos en la web, que siempre pongo el plural, es porque quien está detrás de la cámara muchas veces es ella. No siempre, pero muchas veces sí. Ya sabéis que detrás de un gran canal hay una gran mujer. Vale, andemos a posar. Vamos allá. A nivel. Y aquí tenemos ya... ¿Por qué salimos de este punto? Vamos a ver. 23. ¿Por qué salimos desde este zócalo de aquí? Porque en este zócalo, donde está el depósito ahora de la calefacción, en el mismo punto donde estaba aquí. Vale. Desde este punto es desde donde voy a sacar el depósito de agua. Normalmente esto trazaremos una línea desde un punto A-B sobre el plano, en este caso no vamos a pasar la hilada porque hoy vamos un poco justos de tiempo y porque realmente para ver el vídeo pues será más que suficiente lo que tenemos que hacer. ¿Dime? Vale. Ahí. No. Esto tiene una dificultad que es que a veces hay que abalanzarlo un poco hacia delante para que no toque la madera y que a ver, que para Ara, ahora sí que me cuadra más. Y siempre que abalance un poco más porque si el plomo está tocando a la madera... Vale, perfecto. Ara. Perfecto. Ahí. Sí, no, sí, no. Vale, cuatro. Aquí. Tres. Aquí. Ana, aquí. El otro. Vale. Ahí. Vale. Llevamos un desnivel de 26 centímetros. Y seguimos. Siempre si lo pones un poco inclinado hacia delante, pues si toca la madera entonces te da una lectura errónea. Y en este punto... Y aquí os voy a explicar un secreto. Alguien estará pensando, este tío va a hacer un vídeo mientras hace todas las mediciones. 10, aquí. Mientras hace todas las mediciones... 10, aquí. Ya está, podemos mover. Vale. Es complicado esto porque tienes que ir aguantando el equilibrio. 9, ya está. De verdad, 9. Vale. Esto tiene un tema... Vamos ahí. Va a estar este tío haciendo... Un momentito, por favor. 35 centímetros ya desnivel. Va a estar este tío haciendo todas las mediciones. No. Como siempre intento aprovechar este tiempo para explicarte cosas útiles. Y una de estas, por ejemplo, es que sé que la distancia exacta entre los dos pies de la A... Perfecto. 20. Aquí. Entre los dos pies de la A, la distancia exacta es de 2 metros. Y esto es muy importante al construir la A. Si te haces una A que tenga un metro 76 de distancia entre los dos, después, para pasarlo a un plano, vas a sufrir la vida. Entonces, para ahorrarte esto, pon una distancia. Un metro sería demasiado corto para hacer las mediciones, tendrías un margen de error muy grande. Y más de dos metros tendrías una A que sería inmanejable. Entonces, lo ideal, esto siempre... Vale, perfecto. Aquí. Y vamos yendo hacia el camino. Hacia el huerto. Vale, 18 aquí teníamos. Es muy importante aquí. Esto iríamos siguiendo una hilada. Vamos hacia allí. No hace falta tanto aquí. 18. Y ahora vamos a tener... Tenemos un desnivel ya de 60, de 73 centímetros. Bueno, ya a partir de medio metro, un desnivel de a partir de medio metro ya te da bastante presión. Eso está bien. Vale. 23. Aquí, donde tengo la punta del pie. Y estamos ya a 96. Ahora sé que desde aquí, donde tengo la punta del pie, hasta allá arriba, aunque no lo parezca, ya hay un metro de desnivel. Quiere decir que ya desde este punto, si yo pongo un depósito de agua allí, ya tengo algo de presión para poder regar bien con manguera exudante, que es lo que yo utilizo. Si utilizas gota a gota, pues también. Después está otro tema, y por eso lo veremos en otro vídeo, que es el tamaño del depósito y la altura del depósito propiamente. Pero esto ya lo explicaremos en otro vídeo. Vale, perfecto. Vale, aquí, donde ya hablo de moro, 30. 30, 145. Ya estamos a un desnivel casi de metro y medio. Claro, y aquí se va a pronunciar mucho. Y aquí aprovecho para comentar, si las ocas no impiden que se me oiga bien, que este huerto no es un huerto mandala por capricho. Esto es porque tuve que hacer el huerto, en mi terreno, pues el desnivel es el que hay. Claro. Y entonces 23. Hice las terrazas aquí, donde está el mejillón. Esto es lo bueno de poner mejillones en el compost, que después te sirven para ir marcando el terreno. Uno, 68. Y hasta aquí. Lo que sería tomar las medidas en el campo. Yo sé, a través de lo que he estado midiendo, por lo que apunté, que tengo 3 metros 27 centímetros de desnivel. Esto me da suficiente desnivel para un depósito de agua. Cuenta que la presión máxima en una casa es una columna de agua de 10 metros de altura. Es tener un depósito a 10 metros de altura. Y que en este caso, pues a 3 metros me daría un tercio. Tendría suficiente para regar con gota a gota, con manguera exudante. Pero es necesario hacer este trabajo después sobre el papel, en una mesa, con el ordenador, como tú quieras, para ver el perfil, este desnivel, qué datos nos ha dado. Y para hacerlo, bueno, vamos a utilizar un programa. Esto se puede hacer de varias maneras, pero yo lo voy a hacer de una manera que te sea sencilla y que si lo hicieras en el papel fuera lo mismo. ¿Y qué es esta? ¿Vale? Con un papel milimetrado, con un papel de cuadros, lo que marcarías. Yo sé que la distancia que tengo en la A entre un pie y el otro es siempre de 2 metros. Es muy importante al construir la A. Por eso, si quieres que haga un vídeo, un tutorial, haciendo de Jim o de Joe, pues lo pones en los comentarios y haremos el tutorial. Pero es importante que tenga 2 metros de ancho esta A para medir terrenos porque nos va a facilitar el trasladar los datos al papel. Y entonces, bueno, pues ya tenemos todas las mediciones aquí que hemos ido haciendo. Y siempre empezarás marcando, fíjate aquí a la derecha, empezarás marcando desde el punto más bajo los centímetros que has ido midiendo. ¿Vale? De modo que lo tengas sobre este papel milimetrado o cuadriculado y que después ya puedas empezar a unir los puntos y que esto te diga un poco por dónde van los tiros. Fíjate que el relieve ya se va manifestando. Vamos ahora a quitar esta parte, estas mediciones. Entonces, vamos ya con el último tramo y este sería el desnivel que tengo en mi huerto. Y en este punto, yo sé que la altura total que tengo es de estos 3 metros y 27 centímetros. Pero aquí hay un punto que es importante y esto ya es un extra en el de esto. Imagínate que yo voy a poner mi depósito de agua aquí en el punto más bajo. Pues aquí en este punto más bajo sí que tengo realmente este desnivel de 3 metros. Pero si yo voy a empezar a plantar en este punto, amigo, el desnivel que tengo aquí es apenas de medio metro. Si mi primer bancal empieza en este punto, el desnivel que tengo es ya de un metro más o menos. Entonces, es importante tener el relieve y en permacultura, por eso es tan importante el mapa de relieve porque nos da información a distintos niveles. Y hasta aquí el vídeo. Espero que te haya sido útil. En próximos vídeos vamos a ir viendo esto del depósito de agua, cómo montarlo, la importancia de la altura, por qué en mi huerto los bancales, con esta pendiente, no siguen una dirección norte-sur. Y te dejo aquí, de momento, dos vídeos que pueden ser de tu interés y nos vemos en el próximo vídeo.